Bien, sigues vivo. ¿Qué le harán a mi papá? No hables. Escucha. Me conocen como el General Krieg. Sobreviviste a tu primera batalla real y probaste ser digno de tu herencia, Bill Trumita. Me vale mierda. Tu padre será ejecutado y tú volverás a la Tierra. Retomarás su misión y prepararás al planeta para nosotros. Sé que la idea no será de tu agrado, dadas tus preferencias. Así que te lo pondré así. Puedes matar a algunos humanos para convencerlos de rendirse. O nosotros mataremos a millones si llegamos y tú o tu planeta siguen estando dispuestos a desafiarnos. Verificaremos tu progreso pronto. A diferencia de tu padre, nosotros no cambiamos de opinión. Buena suerte en tu misión.